Me llamo Sara, tengo 12 años y estoy muy contenta por haber ganado este concurso y muy agradecida con toda la gente que me ha apoyado. Cuando crezca un poco más, tengo pensado dedicarme al arte y poder vivir de ello como hobby que es ahora. La pintura la he aprendido a lo largo de la práctica y después de ver que mi evolución era mayor, decidí apuntarme a una academia para poderme mejorar mis técnicas. El premio que me llevo la verdad es que me da una gran ilusión, pero lo que más me ha gustado es la experiencia de poder sentir el primer puesto y poder saber que uno de mis cuadros va a estar colgado en el Tomás y Valiente.